Todavía se sigue clamando justicia, todavía se sigue investigando la muerte de Kevin Fred. Esa fatídica noche del 10 de enero del 2019 que terminó asesinado allí en Barrio Obrero. Nuestra compañera Brenda Rivera tiene más información al respecto, Brenda. Asimismo como dices, Quique, hay movimientos que está haciendo el Departamento de Justicia, en este caso del Ministerio Público, para ayudar a esclarecer este caso. Tuve la oportunidad de hablar con el fiscal Emanuel Santiago. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Algo con este caso? Nos explica, Chiqui. En el caso de Kevin Fred, ¿cómo van los adelantos? Sabemos que se vio. Y estuvieron algunas de las partes, o la defensa de algunas de las partes, llegaron hasta el tribunal. Sí, en el día de ayer comparecieron unos abogados. De ese caso no puedo hacer comentarios. O sea, la determinación ha sido de las conversaciones que tuve y en bien del caso, no hacer comentarios con respecto a eso. ¿Está detenido el caso o está en proceso? No, está moviéndose la investigación, se está trabajando con la policía activamente. Y, por ejemplo, lo que sucedió el día de ayer demuestra es que estamos trabajando. Pero no pueden traer los méritos con respecto a eso, a la investigación. Se está moviendo con un plan de trabajo que se tiene, con una información que hemos recibido, que hemos recopilado, con la policía y este servidor. Y se está trabajando, pero para poder lograr una resolución del mismo positiva, pues no quiero abundar mucho más con respecto a lo que ya dije. ¿Se podría saber de quiénes, de qué parte o de los que fueron citados estuvieron aquí los abogados? Parte de lo que, de mi compromiso para el bienestar del caso, es no revelar esa información por un momento públicamente. Pero sí, estuvieron aquí en el día de ayer y tuvimos unas conversaciones y estamos con un plan para hacer unas cosas posteriores a esto. ¿Qué es lo que desea el Ministerio Público? Que podamos dar una respuesta con respecto a la muerte de Kevin. Y para que eso suceda, tengo que, en este momento, no hacer expresiones. Amigos televidentes, Quique, para que tengan información, y esto es que lo sé todo, tuvo acceso a información privilegiada, y es que el señor Vicente Saavedra y Andrea de Castro estaban citados para un día de esta semana para comparecer por el Ministerio Público y el Ministerio Público no pudo entrevistarlos. ¿Qué es lo que va a estar sucediendo posterior a esto? Usted se entera aquí en Lo C. Todo próximamente. Espérate, para, 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 para. ¿Cómo que no pudo entrevistarlos? ¿Estaban citados? ¿Vinieron o no vinieron? Ellos estaban citados. Pero no vinieron. Y no los pudo entrevistar el Ministerio Público. Pero vinieron, vinieron con los abogados. Pero, vinieron, pero no pudieron ser entrevistados. Pero tú estás igual de hermética que el fiscal. Está bien, está bien. Pero mira, ella sabe, así que usted pendiente para la semana próxima, porque esto no termina. El fiscal está hermético y la joven aquí, Brenda Rivera, tiene la información. Protegemos nuestra fuente. Está bien, excelente, excelente. O sea, cinco, seis,éis. Aplausos. 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 ¡Gracias!